Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en RAF Bueno, tengo un problemillo técnico y es que no tengo cuerda Con lo cual no puedo hacer los pescaditos, la carne del tiburón, no, el cebito Y ya me ha comido una de estas porque no puedo hacer tampoco lo que viene a ser una lanza porque me falta cuerda Así que esto hay que hacerlo a pelo, rápido y como podamos, básicamente Así que no sé dónde está el tiburón Fulgencio, Fulgencio, hoy te vas a poner la bota conmigo pero no hay problema ¿Por qué? Porque vamos al tirón A ver, en primer lugar vamos a coger, no, esto, esto, esto por aquí Vale, Fulgencio está allí a lo lejos, no los ha visto, hay que coger chatarra todo lo que podamos Vale, no parece que venga Hasta aquí ya lo estoy oyendo yo ¡Miradie, miradie, 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 miradie ¡Ay, que me come! ¡Fulgencio, no! Vale, nos ha dado un bocadito Venga, no pasa nada, nos ha probado un poquito, ya sabe que estamos ricos, ricos, ricos Vale, también quiero quitar eso de ahí que puede ser o arena o arcilla ¿Y qué más? Tengo que coger algas, algas también tengo que coger Vale, está por ahí atrás Venga, rápido, 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 vamos, 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 vamos Venga, he llamado otro bocadito Venga, esto último y me voy para arriba Corre, corre, corre Vamos, arriba, 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 uff Buenísima, buenísima, venga Termina de cocinarte esto que te necesito cocinadito Vale Vamos a ir Te iba a decir dejando cosas Pero claro, que tampoco puede dejar muchas cosas Pero bueno, vale A ver, cómete esto, curate un poquito Vale Te vamos a poner otro de estos Que me hace que da bastante hambre Pero rellena bastante la comidita Un traquito de agua buena, de la rica Vale Venga, eso por un lado, a ver, algas Si bajo para abajo ¿Esto se puede coger? No ¿Y aquí qué hay? Machatarra, machatarra Me va a dar un bocado y voy a tener que subir ya por el oxígeno No, uff Ya estamos Venga, rápido Que antes de que vuelva me va a dar otro Y como me dé otro La hemos palmao ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uff! Vale Necesito más comida Necesito más comida Vamos a tener que dejar estas islas para un poquito más adelante Cuando tenga bien de recursos de todo tipo Porque un bocadito más Vale, estos Ahí Vale ¡Uff! ¡Uff! Vamos a coger un par de patatas También tengo aquí cuatro patatas Vamos a ir plantándolas también Y yo creo que lo vamos a dejar Lo vamos a ir Tengo una almeja Que no sé si con la almeja podré hacer algo decente Había un nido, ¿no? Vale Una almeja gigante Se puede hacer el nido Y aquí de momento no sabemos nada Cuerda, clavo, ladrillo ¿El ladrillo cómo se hacía? Con arena y arcilla Necesito arcilla Ya está ¡No! ¡Eso no! ¿No te puedo dar con el hacha? No te puedo dar con el hacha, ¿no? ¿Serás mamón? O sea, no te puedo dar Vale, nada, nada Vamos a irnos de aquí Porque la vamos a liar más que otra cosa Bueno, ahora que ha comido uno de esos Me dará tiempo ¿Esto qué es? Quitar Ah, no, que esto es lo... No, no, no Tira para arriba, tira para arriba Venga, vamos a hacer un viaje más Ya, total Ya los han mordido una vez Ya nos damos margen de De vidilla No veo A ver, hay más chatarra Hay que coger chatarra, ¿vale? Hay que coger chatarra Para poder hacer clavos Vale, y eso de ahí Me imagino que serán piedras Pero hay que intentarlo, va No parece que esté frugencio A ver, a qué boca me va a dar por no estar Un poco a caso lo aguantamos, ¿eh? Luego hay que subirse para arriba Chatarra, chatarra Vamos a ver si subimos Antes de que nos coma Ojo, que no estaba No estaba, no se le ve Pues a por chatarra Aquí, aquí dos cosas Va, 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 va Vamos, vamos, vamos No Venga, rápido, rápido Venga, corre, corre Que viene, que viene No, 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 no Que como me dé el bocado Vale, ya está Ya está No llegamos más Válgame, señor bendito del campo Venga, vale Échate Échate un girito para allá A ver si a tope Vale La lástima es no poder subir ahí arriba, macho Pero ya subiremos Ya veremos más islas Porque A ver Ponte haciéndote Ahí, como que no quiere la cosa Esto está bien Esto está bien Vamos a dar un traguito Y nos vamos Fuf Vale Mira, hasta aquí Fulgi Te estás poniendo las botas conmigo, ¿eh? Te digo yo que Madre mía Te reventaba Me ha quitado uno de estos Te voy a reventar vivo Bueno, a ver Pues lo dicho Voy a intentar una cosa A ver si se puede Bueno, está ahí Fulgencio Venga, nos vamos de tiro Quitamos esto Eso es Y nos movemos Nos movemos, nos movemos Bueno, 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 bueno Vale El resultado ha sido Que necesitamos ir mejor equipados Ya está ¡Oh! ¡Nai no! ¡Nai no! ¡Nai no! ¡Nai no! ¡Nai no! ¡Nai no! Despacito No tanto, no tanto Ahí Aganza despacito Aganza despacito Que eso no lo he visto yo No, hacia allí no O sea, un poquito Hacia ahí Porque como te gires el barco La vamos a liar Despacito Despacito Muy bien Eso es Despacito Vamos A ver si puedo subir aquí arriba ¡Oh! ¡Vamos! A la trinca, trinca Flor roja Flor roja Flor roja Más cosas, más cosas Flor, piña, piña Semillas, semillas Más flores, más flores No puedo llevar cosas ¿Cómo que no puedo llevar cosas? Tira cosas Y esto son tablas Coco Que no se me vaya la barca Coco, Coco Coco Patatas Cosas Quiero mis cosas Flor negra Semillas Es que no puedo tirar nada ¡Oh! Vale, 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 vale Necesito, necesito otro ¡Necesito otro! Semillas Necesita agua potable Tú Vete irle andando Tú Coges aquí Tú Coges allá Bueno, pues Ojo Todo lo que había por este lado Loco Si lo llego a saber ¡Ay, si lo llego a saber, bandido! No puedo hacer una de piedras, ¿no? Es que, claro Necesito Necesito respirar Necesito cuerda Necesito piedra No tengo nada Nada, nada, nada Que lastimita Oye, que lastimita Que no sabía yo Que por aquí se podía subir Bueno, ya la prendemos Para el siguiente Ya está Acórtate ahí Vamos a ver Cómo solucionamos esto De momento Vale, vamos a ver Vamos a ver Porque aquí Necesito gastar cosas Para tener espacio libre Vale A ver Piensa Piensa, piensa Mira, ya tengo un espacio ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estos son semillas Semillas Chatarra Ya tengo otro espacio por ahí El plástico Que lo vamos gastando Las piedras Ya tenemos piedras He dicho que no tenemos piedras Ya tenemos piedras Clavos, clavos Coro de gas Vale Y aquí que tenemos Más plástico Saco Otro clavo Ahí tenemos clavos Mira, yo queriendo cablos Clavos, cabos, cabos Clips, clavos Venga, a ver Hacemos Cuerda Por favor Haz una Porque necesitamos Una de estas Pero vamos Perdiendo Lo que hay que perder Necesito Palitroques Necesito palitroques Digo palitroques Cuerda Hojas de palmerita Vale Pues ya vamos a ir a empezar a recopilar Ahí ya tenemos para hojas de palmerita Y además tengo muchísimo plástico Vamos a ver Que podemos ir haciendo por aquí Ya está todo prendido ¿No? Bueno, me faltaba lo de los ladrillos Y demás Allí Calma la sed Alivia la sed Y calma el hambre Ya estamos Vale Eso te fue que lo muero Venga Eso Vale Ahora sí Hacemos más cuerdas Aprovechate ahora Aprovechate frugencio Que estamos en oraguajas Vale Ven ahora crack Si te atreves Uf Que buena No Que estirado Hoja de palmera Es que necesito Cuerdas Necesito cuerdas Estamos caninos con las cuerdas Uf Y he visto que han pasado cuerdas Por ellas Me cuerdas Me cuerdas Me cuerdas Aquí Aquí va a venir un mogollón de cuerdas Vamos Coger hoja O sea Es que por favor Pero por favor ¿Por qué te vas? Uf Porque tengo el inventario lleno Vale Ahora sí Ahora sí Por Dios Ahora sí Ojo Que me coló Ya estamos No No ¿Cómo no? Iba a estar aquí Dios Uf Verás Aquí pierdo la balsa y todo Vamos Uf Uf Vale Vale Ha pasado Ha pasado lo peor Madre mía En un momento Sí, sí ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes ya? Asqueroso Que mañana te estoy cogiendo Infurgencio Vale Vamos a ver ¿Esto qué es? Agua potable Colocar tabla Colocamos tabla Cultivar Nos la llevamos Esto era agua sin potar Vale Sin potabilizar No sin potar Vale, a ver Que me estoy poniendo muy nervioso Estoy muy tenso Vamos por partes Eso que lo necesito como el comer Vamos, que buena Vale, a ver Cuerdas, cuerdas Hazte cuerdas Hazte muchas cuerdas Entonces, ¿qué tengo? Uno de estos por aquí Vale Eso está bien Ya tengo algo de cuerdas Eso está muy bien Ojo Trinca por aquí Trinca la bien, hombre Vale, vale, vale Bueno, bueno Bandido, bueno Coge, coge No, no Acá has tirado ya Hojas de palmera Pero ¿por qué me sueltas Las hojas de palmera? Más plástico no puedo poner Este, bueno Hojas de palmera Coge hojas de palmera Vale Vamos a hacer Otro baúl más Vamos a hacer otro baúl más Porque estamos Estamos Que lo tiramos ¿Eh? ¿Y dónde pongo este baúl? Vamos aquí Enfrente del otro Vale Semillas La piña Esta me la voy a comer ahora Esto por aquí Esto por aquí ¿Esto qué son? Semillas de flor azul Flor amarilla Semillas de piña Semillas de piña Están muy bien Lo que pasa es que necesitaré tener Para construir un árbol Esto de momento lo dejamos Esto también Esto que son flores Y flores Vale Ya tenemos El inventario más o menos Suelto Sueltecito Eso es Vale Vale Ya está Ya está Organización de la solución Ya está Ahí Colocamos maderitas Colocamos maderitas Cogemos un pececito Y vamos poniendo más Vale Vale Esto ya está Esto ya está encarrilado Ahora necesito Muchísimas hojas A ver Esto por aquí ¿Verdad? Como me timan, ¿no? Vale Siempre es mejor pasarse un poquito Y hacer arrastre A ver Ahí Haciendo el arrastre Vale, vale Me han dado un montón de tablas Y maderas Pero Lo que yo necesito Es este ¿No vas? Ahí De hecho Ahora vas y lo cargas Venga Por aquí Vamos Esa es la buena Esa es la buena Mira Hay una islita chiquitilla Bueno, una islita Son Eso de ahí del fondo Es como Pequeñas cosas flotantes Llamémoslo así Sitios flotantes Muy chiquititos Eso lo vamos a poder Inspeccionar a tope Pero claro Para eso Tengo que tener El inventario libre Aquí Vemos agua Eso no se nos puede escapar Eso es Eso por aquí Y eso que no se nos escape Buena, buena, buena Esto es Esto es Así sí Así sí Hombre Así sí Madre mía Estoy yo súper tenso Así agachado Y todo De la tensión que tengo Vamos a relajarnos Por Dios Madre mía Qué tensiones Ahí Esta es la buena Esta es la buena Voy a hacer 28.000 millones de cuerdas No Con los nervios Me he puesto Que la acabo de hacer No me la quieras romper Esto va más lento Te vas a cagar Te vas a cagar ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Mira cómo me da carne No lo veis Porque tengo la cámara puesta Pero me están dando Trozos de carne Ya está bien Ya está bien Hombre Ya está bien Por favor La Virgen Santa Un poquito de relax Así no me viene mal A ver Que me he bebido Hasta el agua mala Vale Eso por un lado Hazte una de esas Y esto ya Cultivado ¿No? Eso es Eso es Eso es Patatas Por doquier Vamos carne Ojo Que me ha dado Cabeza de tiburón Trofeito Para nosotros La cabeza de tiburón La vamos a cambiar Por el gancho Por el que dirán Vale Entonces Aquí Vamos a ponerle La carne Vamos a ponerle Los peces Que nos vamos acercando Ya a la isla Y quiero tener El inventario Un poquito más vacío Madera por aquí Uff Bien He puesto el este Hacia atrás Y vamos mucho más lentos Va todo más despacito Entonces La cuestión es Tengo que hacer Para que no me vuelva A pasar lo mismo Una de estas Más cuerdas Vale Ahora sí Ahora sí funciona la cosa Di que sí Di que sí Cuerdas a tope Vamos Salta buena Cuerdas a tope Vale Ya teníamos Uno de esos Mesas de investigación Salabres Salabres Salabre Vamos a hacer Uno Nada más Vamos a poner Aquí Algo bueno Que yendo tan despacitos ¿Eh? Cojo todo lo que haga falta Y sin ningún tipo de problema Y eso me lo como Porque yo lo hago Vale Perfecto Vamos a comer este también Bebemos agua Y ya está Y vamos a tope Eso es Vale Un ratito Y ya lo tenemos Todo listo Ahora que nos estamos Acercando ahí Vamos a seguir Así yendo despacito A ver Vamos a ver ¿Qué te pones ahí? Patatas ahí Semillas, flores Tal, 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 tal No tengo hasta algo repetido Pero bueno De momento ahí vale La cabeza de tiburón Sí señor Cabeza de tiburón Tiburón, tiburón Toda la noche Vale En principio Vale Ahí dejamos la cosa Uff Estoy hasta por ir nadando Porque total Nos hemos cargado a Fulgencia Y siempre te dan un tiempo ahí De poder ir A ver Vamos a abrir Para que avance un poquito Más rápido Y cuando estemos cerca La vuelvo a abrir Para que esté parado Y yo me acerco nadando En un momento Y cojo todo lo que haya que coger Me va a dejar coger la madera Para Ahí Vale El viento va como hacia la derecha Y yo creo que ya podemos tirarnos al agua Antes de que venga Fulgencio Y esto en el momento en que me suba Se supone que se empieza a hundir Así que yo me vengo arriba del todo Cojo lo que hay en la caja Aquí no hay nada más ¿No? ¿No? Nada por aquí Nada por allá Esto ya se ha hundido Así que ahora vamos A nuestra barquita Bueno Pues ni tan mal Vale, vale Ha salido bien Eso se hunde más rápido De lo que yo pensaba También te lo digo Madre mía Le hemos quitado El contrapeso que tenía Y se nos hunde Pues nada Bajamos esto O lo subimos más bien Y avanzamos Bueno Vamos a ver Que nos han dado A ver Me han dado un mineral Si los fundos pueden convertirse En algo más útil Y lo demás Pues básicamente Cosas que ya teníamos ¿No? En cantidad Ok Vale Pues nada Sin más Vamos a potabilizar esto Riegos Cultivos de irrigación Ahí lo tenemos Colocamos tablitas Colocamos tablitas Vamos a guardar Esto Esto Por esto Y vamos a cocinar al tiburón Ahí está Fulgencio Qué rico Que me vas a saber comiéndote Vale Pues ya volvemos a avanzar Esto empieza a continuar Retomamos Caminito de Belén Ole, ole, ole Vale Para el ladrillo necesito arcilla Y arcilla Yo sé que ¿No puse por aquí arcilla? Arcilla Eso es Eso es ¿Esto qué es ahora? Cuando escucho algo Que se engancha Me tengo que mirar Por si acaso Vale Hacemos un ladrillo Y el ladrillo Se supone que está húmedo Si lo dejamos aquí Se va secando Y al final Se convierte en un ladrillo seco Al cual investigaremos Y ya nos queda pocas cosas ¿Eh? Me hago el ladrillo seco Y ya puedo hacer el horno Luego a ver Lo que nos pide para hacerlo Los tornillos Es lo que todavía nos falta Por aprender a hacer Y lo demás va bastante bien Tenemos que conseguir Lo del plástico Y eso Que con las botellas Nos podemos llevar agua Por ahí de camino Vale Volvemos aprendiendo Todo esto Los tres expositores La alfombra La pintura El macetero mediano La mesa Y la silla Ok Y vamos ¡Ojo! Ahí va Un momento Un momento Un momento No Calma Calma Eso es Eso es Vamos Eso es Esa es la buena Ahí ahí Que acumule Que acumule Mientras hacemos cosas Todo gratis Mira 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 lo que viene por aquí Vamos Vamos Si Esta es la buena Esto si es otra cosa Esto ya es otra cosa Vale Yo creo que podemos hacer Otro sanabre de estos ¿No? Necesito cuerda Vamos a tener Esta cuerda Durante toda nuestra vida Vale Puedo ponerlo aquí O puedo ponerlo Tal que aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a tener Este un poco extraño Pero bueno Ya lo haremos mejor Vale Esto Ahí sigue Colocamos más madera Vale Pues tenemos una isla Enfrente Tenemos bastantes cosillas De hecho Tendría que ir Pescando Porque ya La comida llevamos Bastante bien La cosa la verdad Así que vamos a empezar A conseguir peces Para poder Lidiar Con la nueva A ver Eso es Para poder lidiar Con el nuevo edificio Que además vamos Frente a ellos Lo que no tendré Es para hacer Un ancla Pero bueno Todo se intentará Se me ha roto ya ¿No? Caña De pesca Necesito Más cuerda Venga Vamos ahí Pesca Fulgencio Pesca Para nosotros Trenos peces Oh ¿Qué ha pasado? Que se ve así Como raro No Voy a dar al botón Si quieres Allá arriba Hay como Una cabañita Una casa O algo ¿No? Bueno Vamos a recopilar Bien de todo Lo que podamos Esto Que es lo que más Nos hace falta Ahora mismo Otro por aquí Y al ladrillo seco Tengo muchas cosas Tengo muchas cosas Coger ladrillo seco Lo voy a coger ahora Para que no se pierda Venga Venga Pesca ya Pesca ya Pesca ya Algo Un pez Bueno a ver Vamos por partes Vamos despacito Y con calma Ahora ¿Vale? Porque nos vamos Se nos ha ido Un poco de tiempo Así que haré Un pequeño recortillo Y vamos a dejarlo Por aquí A ver Crack Echate Un poquito Para allá Echate un poquito Para allá Que nos despistamos Vale Pues Así estamos Perfecto Incluso un poquito Para acá Vale Lo voy a dejar aquí Y en el próximo episodio Veremos si consigo Subir a esa isla Y que consigo Por debajo Y si consigo peces Y si tengo materiales Y si no me muero de hambre De hambre no Porque hace así Pam Y mira como Madre mía Como como niño Ahora cógete otro Y le pones otro Así Así vamos Espero que os haya gustado Y mañana Veremos a ver Si conseguimos algo más En esa isla Si en esa Yo creo que va a ser más difícil El hecho de subir Pero bueno Nunca se sabe Nunca se sabe Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Nos vemos